En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la más cordial bienvenida al evento Construyendo Resiliencia, lecciones aprendidas de Nueva Orleans y Centroamérica. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Este seminario virtual presentará buenas prácticas y estrategias a mediano y largo plazo para la recuperación resiliente tras el azote de desastres naturales como los recientes huracanes ETA e IOTA en Centroamérica. El evento será en español e inglés con interpretación en ambos idiomas. Puedes seleccionar el idioma que desee escuchar haciendo clic en el ícono del mundo que encontrará en la parte inferior de su pantalla. For English, please click on the world icon at the bottom of your screen and select the language. Iniciaremos con las palabras del presidente del BID, Mauricio Claver Carone. Adelante, por favor. Muy buenos días y muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos hoy para conversar sobre las lecciones aprendidas de los huracanes en Nueva Orleans y en Centroamérica. Y quiero agradecer de una manera muy especial a la alcaldesa de Nueva Orleans, Doctora Contral, y los alcaldes de Centroamérica que vamos a presentar después. Así que muchas gracias a todos por estar con nosotros. Como resultado del impacto del huracán Katrina en Nueva Orleans en el año 2005, casi el 80% de la ciudad se inundó y más de 100.000 viviendas fueron destruidas. El proceso de reconstrucción, revitalización durante los últimos 15 años ha sido una experiencia de aprendizaje que refleja un compromiso sostenido con una reconstrucción resiliente. Entre las lecciones que se aprendieron, destaca la importancia de combinar los aspectos sociales de identidad y arraigo con la reducción de riesgos frente a los desastres naturales. La ciudad de Nueva Orleans trabajó con grupos locales, organizaciones vecinales, la sociedad civil para promover una reconstrucción que conserve su rica identidad cultural, pero también aplicando enfoques participativos para la fase de la reconstrucción y una planificación inclusiva del desarrollo de la ciudad. Con relación a la reducción de riesgos de desastres y considerando el impacto de las inundaciones generadas por el huracán Katrina, se están aplicando nuevas soluciones para el control de inundaciones basadas en un enfoque más integral que considera la infraestructura verde como un aspecto central. Hoy, con 30 tormentas ya nombradas a temporada de huracanes del Atlántico del año 2020, se convirtió oficialmente en la más activa en récord, lo que hace que las lecciones aprendidas en Nueva Orleans sean cruciales para las ciudades de Centroamérica y del Caribe. Los huracanes y las tormentas tropicales Eta y Ota golpearon a Centroamérica consecutivamente en noviembre y estas tormentas tropicales afectaron a millones, desplazaron a cientos de miles, provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra y desplazaron gravemente la infraestructura y los medios de vida de la población. El impacto de las tormentas fue exacerbado por coincidir con la pandemia del COVID-19, que dificultó las labores de respuesta humanitaria y de rehabilitación. Las ciudades centroamericanas que fueron impactadas por los huracanes se enfrentan hoy ahora a esta urgente y prioritaria necesidad de reconstruirse con resiliencia. Y por otros, las ciudades que no fueron afectadas por estos desastres tienen la oportunidad de implementar acciones proactivas para comprender mejor su exposición al riesgo y poner en práctica medidas que los hagan menos vulnerables a futuros eventos, especialmente considerando que el incremento de la temperatura global por efecto del cambio climático presagia que estos eventos podrían ser más frecuentes y más intensos aún. Se debe reconstruir la infraestructura, pero debe hacerse de forma que sea más resiliente ante los desastres, para que reconstruyamos sentando las bases para un desarrollo más sostenible aún. I'm going to briefly switch to English. I know I'm the interpreter's worst nightmare. Given that one of today's esteemed guests is Mayor LaToya Cantrell of New Orleans. And as we've learned from watching the city of New Orleans over the past few years, beyond building infrastructure, it's essential that cities identify and respond to the needs of families affected by disasters, particularly as it relates to their livelihoods. Doing so will enable us to promote a people-centered recovery process focused on the most vulnerable families. And with this in mind, at the IDB, we're proud to be facilitating today's exchange between city leaders and technical experts with the objective of learning from each other to refine critical decisions we can make about rebuilding our cities in Central America. As we collectively are approaching the beginning of 2021 hurricane season, which really just starts in a few weeks or next week, we're presented with an opportunity to work together to lead climate resilience and how to implement best practices. Now, without further ado, it gives me great pleasure to present to you the Mayor of New Orleans, LaToya Cantrell, who will share some of these lessons with us. Mayor Cantrell, the floor is yours. Welcome and thank you. Okay, thank you so much. Thank you so much again for having me. You know, as you mentioned, the city of New Orleans, it's almost 16 years since Hurricane Katrina. And of course, 80% of the city, you know, underwater and it disproportionately impacted particularly African-American communities through the recovery efforts. But I tell you, we have dealt with additional unforeseen conditions since then. So of course, this global pandemic that has hit us all. But just thinking about the 2020 hurricane season, which was the most active in our history, the city was in the cone of uncertainty eight times. And this was also prior to some additional disasters that came our way, whether that was a $90 million development that collapsed in our downtown, killing three of our residents and of course, dismantling the business community in our area. We had a cyber attack. And of course, this global pandemic that we're in. But out of disaster, we are just well-versed in unwavering focus, you know, on the work and the strength that it takes to rebuild. And that's that spirit of resiliency, I believe, that has been the common thread, not only in the city of New Orleans, but when we think about Central America as well. I've seen the value of activating people, you know, really from the bottom up. I came to this work as a community leader, particularly in the post-Katrina environment. I got a lot of attention simply because of my neighborhood of Broadmoor was recommended not to return after Hurricane Katrina to be a green dot. And our residents said, oh, no, Broadmoor will be rebuilt, but build back better. And being that microcosm of the city of New Orleans demographically and socioeconomically, we had to demonstrate in a very real way, push back on the powers that be, that we were the world's greatest experts on where we live. And so I've been able to take that along with me, always focused on the bottom, meaning the where the people are and not getting to a point where you're not listening to the world's greatest experts again on where on where they live. So you we also learned that we had to be resilient, building back better, making sure that we free up our drains from the flow of water. So capturing that water so that it can reduce flooding and mitigating flooding in our community. And so we have since then, let me tell you, as a community leader on the ground, and I was pushing for bioswells and green infrastructure projects. And I had at the time leadership saying, wait a minute, you know, your community will drown in that bioswell. And it's like, no, they won't. Actually, it captures water. So 16 years later, the city of New Orleans has invested over $145 million in green infrastructure and hazard mitigation practices. I just got the ribbon on two weeks ago, a Pontilly green infrastructure project that is now holding 8 million gallons of water. But we have clear examples of this all over the city because we need to, one, capture that water, free our drains, and to allow homes and our people to be safe. So as mayor, you know, I've taken lessons learned from the past. And I tell you, they work every single time in regardless of what crises comes our way, because it really is about, one, how we recover, but it's listening to the people on the ground and making sure that even when you get pushback from the people, listening to them will only advance decisions that you will need to make to protect life and property in the midst of another disaster. So the return on investments as relates to putting our money where our mouths are in terms of green infrastructure projects, it really has paid back dividends on how we are responding to disasters that come our way, as well as looking at the disproportionate impact that disasters have on Black and brown communities. And so we saw that firsthand during Katrina, we saw it again during this pandemic, but it really taught us to continue to focus on the most vulnerable populations, because regardless of what disaster comes, they will, meaning the most vulnerable, will be the most impacted. And we have a responsibility to make it easier on our people and preparing for the next disaster that comes our way. Because it's not a matter of if, it really is about when. And so I thank you for this opportunity and for us to continue to share lessons learned as we move through the panel discussion. Thank you so much, Mayor Cantrell. Thank you for sharing your city's invaluable experience in this space, which is clear. And it's clear that the best practices that you've developed over the years and the lessons that you've learned have not only potential for Louisiana and the United States coastal policy, but really a great relevance, which is why we're here for our cities in Central America. So now to kick off dynamic conversation with Mayor Cantrell and the city leaders from across our region, I'm going to switch back to Spanish again. Sorry, interpreters. Así que tengo el inmenso placer de presentarles un panel con alcaldes de algunas de las ciudades de la región, ciudad de Guatemala, Guatemala, Moravia, Costa Rica y San Pedro Sula en Honduras. Así que me gustaría comenzar con el alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, y gracias alcalde por participar en este intercambio de experiencias. Sabemos que han sido meses muy complejos después de las tormentas de Tayota que impactaron a Honduras, siendo San Pedro Sula y sus alrededores las ciudades más afectadas. Así que entiendo que aún están inmersos en un proceso de recuperación muy complejo y muchas medidas que se están preparando y decisiones que se están tomando actualmente serán determinantes para que desastres similares en el futuro no se repitan. Así que, alcalde Calidonio, desde su experiencia, ¿cómo considera que podría mejorar la participación de las familias afectadas por el desastre en la toma de las decisiones que se toman en el futuro sobre la reconstrucción? Alcalde, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Gracias a todas por organizar este webinar y un saludo muy particular a todos los alcaldes y la alcaldesa. El fortalecimiento de las organizaciones de barrio y colonia, de los distritos, de los barrios, es fundamental. Mediante capacitaciones puntuales a los líderes naturales, como hablaba la alcaldesa, en los temas de desastres. O sea, el líder natural del barrio y la colonia debe ser capacitado correctamente. También, incrementando la interacción permanente de los equipos de alerta temprana y protección civil con los comités de emergencia municipales, para que ellos participen activamente en la elaboración de esos planes de emergencia local y así tengan conciencia y compromiso y, sobre todo, mucha claridad a la hora de actuar. Deben ser parte fundamental de la construcción de esos planes. La reconstrucción tiene varias dimensiones. Desde el punto de vista general, infraestructura estratégica, que normalmente ya los gobiernos, ya sean centrales o locales, deben de participar. La reconstrucción y habilitación en las zonas afectadas, en el barrio, en las calles, la energía, el agua potable, los accesos. Y luego, las reconstrucciones de viviendas, que son ya la parte personal, pequeños negocios y emprendimientos, que son fundamentales para que vuelvan a la vida normal. Todo esto, en las diferentes dimensiones, es con el único objetivo de la reconstrucción del tejido social comunitario, de la esencia de por qué vivir. Pero, ¿cómo se hace todo esto que se delimita en dimensiones? Bueno, permitiéndole a las familias afectadas una plataforma que les facilite poder exponer sus necesidades actuales y futuras, explicándoles los riesgos también a los cuales están expuestos, porque normalmente en algunos lugares tal vez no los dimensionan, o muchas veces piensan que no les van a pasar. Definiendo un modelo para tener un estudio socioeconómico que nos permita gestionar y analizar la información obtenida para la toma de decisiones, pero sobre todo, incorporarlas al protocolo de actualización del plan maestro de desarrollo municipal que tenemos en la ciudad. Y al final de todo, que nos permite entregarle a los vecinos productos prácticos, de fácil entendimiento e implementación, y sobre todo, que se sientan que son parte de ellos y que ellos mismos los hayan construido. Muchísimas gracias, alcalde. Ahora me gustaría pasar a Ricardo Quiñones, alcalde de la Ciudad de Guatemala. Alcalde Quiñones, gracias por su participación. Cuéntenos sobre las estrategias que están implementando en Ciudad de Guatemala para incrementar la participación de las comunidades en la gestión de riesgos de desastres. Alcalde, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto a los colegas alcaldes y al señor presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y a todos ustedes que nos acompañan. Quisiera compartirles tres estrategias muy puntuales sobre las cuales hemos venido trabajando en la ciudad de Guatemala. La primera tiene que ver con la prevención. La prevención desde los tiempos ancestros, y hay refranes populares que dicen, más vale prevenir que lamentar. En la prevención hemos estructurado un sistema y un equipo desde la Ciudad de Guatemala, desde la municipalidad, que es el equipo AVE, por sus siglas, Administración, Vulnerabilidad y Emergencia. A través de este sistema, la municipalidad ha logrado incorporar a toda la estructura de participación comunitaria. Tenemos organizados a través de un sistema tecnológico de respuesta que nos permite lo que en los tiempos y en los momentos difíciles cuesta, es la coordinación de todos los voluntarios, de las personas que quieren apoyar y que no saben cómo y de qué manera. han tenido en todas las ciudades y en los municipios, donde han habido eventos naturales de distintos tipos, la necesidad de poder contar con la población que se vuelca, que participa. El sistema AVE es una aplicación en el celular, tiene una aplicación que se descarga y a través de ella nos permite coordinar a una amplia gama de participación comunitaria que lleva a un recurso importante de capacitación de desarrollo y en esto, pues, la tecnología junto a la prevención de desastres, un sistema tecnológico de coordinación efectivo en el momento, en los momentos críticos. En segundo lugar, una estrategia de respuesta. La estrategia de respuesta tiene que ver con la organización piramidal que se da alrededor de un evento de este tipo y esto tiene que ver con la coordinación nacional y con la coordinación que corresponde a un municipio, en este caso a la ciudad, para poder desplegar todas las coordinadoras locales. Tenemos cerca de mil coordinadoras locales en cada uno de los barrios de la ciudad, se ubica una, en donde participan personas que vienen a través de una colaboración que se convierte en un compromiso. Cada uno tiene una tarea y una misión que cumplir en el momento en el que se desate un evento de la naturaleza, un evento donde se requiera la participación comunitaria. De esta forma, hay una respuesta local que coordina cada uno de los barrios y que responde a cada uno de los eventos dependiendo qué tipo de eventos es el que pudiéramos enfrentar y de esta forma nos vinculamos a una estructura nacional. Pero en el caso muy puntual de Ciudad de Guatemala, hemos llegado a desarrollar la estructura de respuesta a nivel comunitario con una participación de más de ocho mil personas que nos permiten responder, activar y sobre todo dar una respuesta oportuna en el momento preciso. Están calificados para poder dar auxilios, están calificados muchos de ellos para rutas de evacuación, para la integración de albergues, inclusive en el momento de la respuesta para poder dispensar la comida y los abastos que se tengan que tener en un momento en donde un albergue empieza a funcionar. Y en tercer lugar, una estrategia de resiliencia. Y esto es importante porque en Ciudad de Guatemala hemos localizado 40% de nuestro territorio como un área cabalmente resiliente, un área verde, un cinturón ecológico metropolitano que nos permite apuntarle a la prevención desde el lado del cuidado de la naturaleza. En este cinturón metropolitano que representa el 40% del territorio de la ciudad, estamos desarrollando no solo el cuidado y la reforestación con la participación enorme, inmensa, desde colegios, niños, familias, comités de barrio, que durante la época del invierno empieza un esfuerzo importante de reforestación, cuidado de las laderas y sobre todo el efecto y el esfuerzo importante de recuperar barrancos como parques ecológicos, que es una estrategia de resiliencia que tenemos bien apuntada en la ciudad. Y con esto, poder decirles que detrás de un asentamiento en un área de vulnerabilidad está una familia. Y eso es lo más importante, el cuidado y la defensa de la vida de las familias, cuidando esos lugares vulnerables y preparándonos en los momentos donde se requieren. Gracias, alcalde. Miri, I'd like to come back to you as we're all really impressed with your leadership in New Orleans post-disaster recovery process from those experiences what lessons learned or best practices do you think are most relevant for your colleagues in Central America, particularly regarding the role of mayors in the aftermath of catastrophic disasters? Okay, I believe that's posed for me. So, with each disaster, you know, we've seen that there really hasn't been a playbook like at all. We learned that clearly from Hurricane Katrina but even from the cyber attack I mentioned at the end of 19 going into 2020 and of course the collapse but what I will say using an example of that cyber attack which was totally unexpected, however, I learned from my brother and sister mayors in other parts of the country at the time, I believe Atlanta had recently gone through a cyber attack in the early parts of really 2018. So, getting into office we quickly took out cyber attack insurance and who knew we would have a cyber attack at the end of 2019 but what it did do it helped us quickly began, you know, improving our technological infrastructure which was a priority for us. I knew coming in that that was an area of concern but because of that cyber attack we had to push forward with those infrastructure improvements and then months later here comes the pandemic. So, it really allowed us to move very quickly to work from home so that working from home was a seamless process for us and because we had already had to improve our infrastructure we were able to maintain a hybrid working environment throughout the pandemic and not having to close city government at all so it's transformed the way that we do business overall so the pandemic provides a similar opportunity and we can take actions now that will take much longer take us much longer and better able to respond to that next crisis and so doing more with less means reacting rethinking and restructuring what we do and how we do it but understanding that we actually can do it like that's what resiliency is all about being able to pivot very quickly making those tough decisions because you have to make decisions and when you don't it moves you further away from advancing your community so again crises will come but it's how we respond to them and being open to innovation and being open to being bold thank you mayor I couldn't agree with you more pasemos ahora a Roberto Sock alcalde de Moravia Costa Rica alcalde Sock Moravia enfrenta retos importantes en términos de infraestructura para el control de inundaciones en particular ¿cómo ha sido su experiencia para movilizar recursos para estas obras de reducción de riesgo y si considera que existen oportunidades para incrementar el involucramiento del sector privado en particular en el financiamiento de estas inversiones bueno las las comunidades centroamericanas tenemos grandes retos grandes oportunidades especialmente desde que se construye la ciudad hace muchos años con una falta de planificación tal vez un poco más orientada hacia factores culturales o hacia factores sociales y hasta empresariales que realmente a una planificación ciudadana o urbana que responda hacia las necesidades del ciudadano que es el que está al centro de todo lo que nosotros hacemos una de las cosas que hemos tenido que cambiar el paradigma es poder visibilizar más los actores naturales que tenemos dentro de nuestras ciudades como un actor protagonista y no como un actor secundario y me explico realmente en muchas de nuestras ciudades las zonas más vulnerables se han desarrollado alrededor de ríos de montañas con pendientes muy pronunciadas y eso es porque son los territorios que se han abandonado por parte de los gobiernos son los territorios que se han invisibilizado y ahora parte de lo que hemos querido hacer para construir una comunidad mucho más resiliente es volver a visibilizar estos actores tomar por ejemplo un río como zona de comunidad esto significa un río es algo que nos une a muchas comunidades y pasa por medio de muchas y lo que hacen en una afecta al resto y eso es lo que hemos tenido que aprender con estos desastres naturales que hemos vivido en los últimos años en donde tenemos número uno que coordinar entre gobiernos pero también entre instituciones número dos visibilizar los actores principales naturales que están en nuestras comunidades y número tres crear las oportunidades de mitigación necesarias para que cuando se den porque se van a dar estemos preparados para ello esto nos ha ayudado a poder conseguir recursos por parte de instituciones privadas pero también por parte de un fondo nacional de emergencias que naturalmente ha sido centralizado en nuestro gobierno pero que ya lo estamos permeando hacia los gobiernos locales porque realmente nos hemos quedado mucho en ser reactivos y no proactivos entonces a la hora de poder conjugar la coordinación interinstitucional con la visibilización de los riesgos y de los actores principales que tenemos dentro de nuestras ciudades hemos logrado coordinar acciones para tanto empresa privada como gobierno central como gobiernos locales generar estrategias de mitigación y todo esto al final lo ejecutamos por medio de aquí en Costa Rica tenemos asociaciones de desarrollo son la comunidad las fuerzas vivas actuando que nos ayudan a visibilizar a poder determinar cuáles son esos riesgos y después mitigar en conjunto con ellos además de la capacitación que tenemos con todos ellos a lo largo de todos los territorios muchísimas gracias alcalde volvamos ahora al alcalde Calidonio de San Pedro Sula más allá de las inversiones en infraestructura que obviamente son fundamentales quisiéramos que nos comentara qué otros elementos considera que deben tomarse en cuenta particularmente cuando se produzca una reconstrucción y para que se produzca una reconstrucción resiliente en el valle de Sula y en San Pedro Sula y para evitar exponer a población a situaciones de riesgo de desastre alcalde gracias el tema de la planificación es importante para asegurarnos de poder utilizar los recursos que siempre son escasos como ciudad nos hemos venido preparando para hacerle frente a este tipo de desastres naturales con una visión resiliente ya que hemos invertido en el plan maestro de desarrollo municipal en el cual uno de sus ejes fundamentales es el medio ambiente con enfoque en cambio climático el 68% de San Pedro Sula se encuentra legalmente protegido mientras que el 5% es área de restauración y conservación pero para que logremos una reconstrucción resiliente contamos con un nuevo ordenamiento territorial el cual va dirigido a fortalecer la protección de la zona de reserva de merendón la protección de áreas de recarga de agua la prevención y mitigación de desastres naturales mediante el sistema de alerta temprana gestión integral de residuos sólidos y un proyecto importantísimo que lo estamos estructurando el tratamiento de aguas residuales con el objetivo de fortalecer las políticas de desarrollo sostenible y con el fin de contribuir con la protección del patrimonio natural del municipio y sus alrededores ahora como lo logramos en el componente número 3 del plan maestro de desarrollo municipal que es el plan de desarrollo sostenible se encuentran proyectos catalizadores puntuales aplicación de límites de crecimiento urbano y rural plan de gestión integral de los residuos sólidos sistema monitoreo ambiental saneamiento integral de ríos quebradas canales y lagunas y generar oportunidades económicas sostenibles con la necesidad de implementar el plan municipal de desarrollo sostenible que les acabo de explicar hemos hecho una alianza estratégica con la universidad de las naciones unidas instituto para el medio ambiente y la seguridad humana el fondo de soluciones insurresilence y sf el banco alemán de desarrollo kfw el ministerio alemán de cooperación y desarrollo económico bmz con quienes hemos finalizado un estudio de adaptación al cambio climático llamado estudio beca economía de adaptación al clima en el cual se identifican las medidas más rentables para abordar los impactos negativos de las inundaciones y esto nos permite el análisis el análisis costo-beneficio no se enfoca para mejorar la utilización de los recursos disponibles que como decía anteriormente ya siempre son escasos este estudio nos recomienda medidas de adaptación para las inundaciones de las inundaciones más efectivas más efectivas más efectivas según tiempo según costo y también el impacto para hacerle frente a las inundaciones y estas medidas se han clasificado de diferentes maneras cuatro de estas medidas son grises referidas a soluciones tecnológicas y de ingeniería que hablamos de una inversión de cuarenta y un millón de dólares más un proyecto hidroeléctrico o proyecto de represa seca de entre cien y doscientos millones de dólares cinco como medidas verdes que se refieren a enfoques basados en el ecosistemas o basados en la naturaleza y hacen uso de múltiples servicios proporcionados por ecosistemas naturales esto es una inversión de cincuenta millones de dólares identificada en cada uno de sus proyectos dos como medidas operativas cuya finalidad y enfoque están en cualquier tipo de mantenimiento de operación que se introduzca o se mejore en el área específica que son una inversión de tres puntos dos millones ya identificados también para poder invertir y dos como medidas de seguimiento por lo que se incluyen instrumentos y herramientas de que mejoran la información de referencia de las condiciones meteorológicas y los ríos existentes al final de los finales lo más importante para resolver algo es tenerlo claro tenerlo diagnosticado y saber cuáles son las áreas y dimensionarlos y eso es lo que hemos venido haciendo con el plan maestro y el plan de desarrollo sostenible Gracias alcalde alcalde Quiñones paso a usted como usted sabe el ordenamiento territorial es clave para evitar la construcción en zonas de riesgo cuáles son las lecciones aprendidas en Ciudad de Guatemala para evitar la construcción en zonas de riesgo y gestionar los asentamientos informales y cómo ha sido la colaboración y sinergias con otros municipios que conforman la zona metropolitana de Guatemala Regresamos ahora alcalde Quiñones déjeme pasar al alcalde Sock alcalde Sock la gestión de riesgo de desastres en una política es una política pública que requiere un abordaje interinstitucional y multinivel ¿Qué aspectos considera que son fundamentales para poder mejorar la coordinación intersectorial y entre niveles de gobiernos para una efectiva gestión de riesgo y que promueva un efecto preventivo y no reactivo? Bueno dentro de las políticas públicas debe existir una coordinación o una obligatoriedad por parte del gobierno central de coordinar también con los gobiernos locales Esto porque en gobiernos tan centralizados como los de Latinoamérica y los de Centroamérica normalmente son muchas las instituciones que se involucran en la atención de una emergencia tanto de forma preventiva como reactiva A veces los gobiernos locales necesitamos políticas públicas que obliguen a diferentes directores ejecutivos de las instituciones de primera respuesta a coordinar, a capacitar y a prevenir en los territorios En Costa Rica se crearon unas figuras legales que se llaman los comités municipales de emergencias que por obligación del gobierno deben de involucrarse todos los tomadores de decisiones de las diferentes instituciones de primera respuesta y de servicios Además de eso el alcalde es el coordinador general y con eso generamos políticas locales porque evidentemente la realidad de cada uno de los territorios es diferente El comité municipal de emergencias está más destinado para la preparación ante un evento y la capacitación en primera atención Pero también existen otros organismos que se han generado también de coordinación para la capacitación y prevención en los territorios Esto significa cambiar planes reguladores de sonificación, cambiar políticas también de inspección o de permisos de construcción para ser más severos a la hora de otorgar un permiso de construcción en cualquier zona que pueda implicar algún riesgo para la vida humana Entonces lo que más importa es que los tomadores de decisiones puedan reunirse y puedan generar estas políticas locales pero también nacionales Creo que eso es un aspecto muy importante en gobiernos tan centralizados como los que tenemos nosotros en la región Gracias Alcate, Alcate Quiñones le funciona ahora? Ya me escuchan Perfecto Le paso sobre la pregunta sobre cómo evitar la construcción en zonas de riesgo y la sinergia entre los municipios en Guatemala Diría tres acciones muy puntuales La primera tiene que ver con el ordenamiento En Ciudad de Guatemala a partir del año 2008 iniciamos un plan de ordenamiento territorial Que como propósito tiene cabalmente ordenar el desarrollo urbano de la ciudad Pero sobre todo frenar lo que se venía viendo desde hacía 40 años antes que es cabalmente la ubicación en zonas vulnerables y de riesgo dentro de la ciudad de comunidades El haber frenado estas comunidades que siguieran poblando estos lugares nos ha permitido del 2008 a la fecha con este plan de ordenamiento territorial Pues no solo regular la construcción sino sobre todo generar disciplina orden y especialmente normativa que nos permite accionar prevenir y sobre todo contener En un segundo esfuerzo importante hay una experiencia que hay que aplicarla y cuando hay un ordenamiento y hay regulación hay que buscar el involucramiento y la colaboración de las personas quienes viven en estas áreas Y en este sentido no solo es una colaboración sino que encontrar un propósito y el propósito es trasladar la comunidad de ser una comunidad que vive en riesgo a una comunidad en desarrollo Y eso tiene que ver con que no solo la comunidad se organice sino con que tengamos los medios los recursos y las capacidades para ir cambiando un enfoque de vida y especialmente poder orientar las capacidades de estas comunidades en desarrollo A que puedan autogestionar la resiliencia poder involucrarse y poder involucrarse y poder desarrollarse también en esfuerzos que hacia adelante les van a dar una posibilidad de poder no solo vivir seguros Sino que tener esfuerzos productivos y que puedan sacar estas comunidades del riesgo cuidándose, protegiéndose y organizándose Y por el otro lado una tercera acción que es importante que tiene que ver con la tecnología Hemos aplicado también desde el año 2004 un sistema de tecnología que tiene que ver con sistemas de información geográfica Acabamos cabalmente y entrando a la pregunta que tiene que ver con los municipios que están alrededor de la ciudad Hemos logrado que se tenga una imagen LIDAR que es hoy una de las tecnologías de punta para poder determinar los riesgos en el territorio Pero también para que esfuerzos como el catastro y el ordenamiento territorial se puedan aplicar Y estas imágenes satelitales, estas imágenes con la tecnología que nos permite hoy disponer de esos recursos Nos están dando una oportunidad de poder enfocar todos estos esfuerzos a un área metropolitana Un área metropolitana en el caso de Guatemala Que tiene cerca del 33% del empleo formal del país Donde habita una tercera parte de todos los habitantes Y donde vienen a trabajar y se produce la mayor cantidad del Producto Interno Bruto Y de esa parte y en esa forma también involucrarnos a futuro en una solución Que tiene que ver con que las comunidades que sí están ubicadas en áreas de total riesgo Puedan tener una vivienda digna Y en eso estamos trabajando hoy junto al gobierno En poder desarrollar un esfuerzo de vivienda digna Que permita hacer un recambio Recuperar áreas vulnerables Convertirlas en áreas verdes Y trasladar a las personas a que vivan en lugares seguros Pero sobre todo dignos Muchas gracias alcalde Mayor Cantrell I'd like to close with you Clearly there are significant differences between the realities facing Central American cities And the city of New Orleans But we also face similar challenges And at this roundtable What do you see as the primary opportunities In order for cities to promote resilient reconstruction Following a catastrophic disaster Well, what I will say You know, this is absolutely a leadership moment And every post-disaster creates And provides that opportunity To demonstrate resiliency And to maximize the horrible opportunities that come after So one example that I will give Particularly responding to COVID-19 We ran into an issue with the terminology Or classification of employees From non-essential versus essential So then I would have people emailing me And telling me how non-essential they were And I'm like, well, okay Well, we're public servants We work for government The public is looking to us To provide leadership at every level And as a result I changed the classification I made sure that We're moved from non-essential To now all employees are considered reserve personnel So it Because when a crisis comes Regardless of what it is We need all hands on deck And everyone plays a role in that So all city employees now Will have a role in response As a part of a reserve personnel And we're moving away from that essential Versus non-essential Because we're all essential Especially to responding to the needs Of our community In a disaster But specifically when we look to recovery And in that post-disaster recovery mode So it has been a culture shift A behavioral shift But one that is essential Because again, it's not a matter of If, it's when the next disaster Or crisis will come our way And as government and public servants We're all responsible to respond accordingly So that's just one example That I share about I know all of our mayors My brothers and sister mayors Who are on here We rely And we're only as effective As the people we surround ourselves with And so everyone needs to lean in And that creates a resilient Not only community But a response to a disaster Thank you so much, Mayor Cantrell Thanks again for joining us And sharing your experiences With our mayors in Central America And switching back to Spanish Este es un tema realmente importante Y donde obviamente vamos a seguir profundizando Para apoyar a nuestra región Y de nuevo quiero agradecerle A nuestros invitados especiales Los alcaldes Mayor Cantrell Los alcaldes de Guatemala De San Pedro Sula De Moravia Gracias por acompañarnos hoy Y gracias por compartir Las experiencias y los aprendizajes Que han tenido A continuación Tengo el placer De pasar la palabra A Juan Pablo Bonilla Que es nuestro gerente Del sector de cambio climático Que nos dará unas palabras De transición Entre el panel actual Y el segundo panel Con expertos Así que adelante Juan Pablo Muchas gracias Mauricio Fascinante Escuchar este panel Quería dar las gracias A la alcaldesa de New Orleans Y a nuestros alcaldes De Centroamérica Creo que hemos visto El rol de las ciudades No solo en crear resiliencia Sino algo fundamental Que va a ser la recuperación De la pandemia Creo que la alcaldesa de New Orleans Nos mostró muchas lecciones aprendidas De cómo de una crisis Se presentó una oportunidad Para hacer las cosas mejor De una manera El Bill Bagberg Alcaldesa que usted mostró Con la comunidad De una manera inclusiva Creo que muestra mucha similitud Con lo que estamos viendo Ahora con COVID Es el rol que van a tener Las ciudades En la recuperación económica Es el rol que van a tener Las ciudades En utilizar Toda la tecnología Me encantó Todos los ejemplos Que trajo El alcalde De Ciudad de Guatemala Y cómo el reto Que tenemos Para una mejor planificación El tema de ordenamiento Territorial Va a ser fundamental Gracias a los demás alcaldes Por traer estos ejemplos Para poder también Hacer las cosas mejor Y poder tener Más infraestructura Sostenible No solo pensando En infraestructura Sostenible Que reduzca emisiones De gases de efecto Invernadero Sino por el contrario También incluir El tema de infraestructura Verde Basada en la naturaleza Como parte De la adaptación Y resiliencia Con la comunidad Como siempre Tener estas reuniones Con alcaldes Para nosotros Es fascinante Yo quiero dar las gracias A María Camila Uribe Coordinadora De la red de ciudades Del banco Porque muchos términos Muy complejos Que se dan En el mundo Del desarrollo Los alcaldes Siempre traen Ejemplos muy sencillos De cómo aterrizar Esa agenda De desarrollo A las soluciones En el día a día Y ustedes han hablado Hoy De la importancia Del nivel nacional Con el nivel subnacional De la importancia De trabajar Con la comunidad Del vínculo Con el sector privado Y sobre todo Lo que yo quería resaltar Antes de darle La palabra A Benigno López Nuestro vicepresidente De sectores y conocimiento Es la importancia De las ciudades En la agenda De recuperación El banco En su visión 2025 Tiene el pilar De cambio climático Sostenibilidad Como algo transversal A todos los demás pilares Pero también enfatiza La recuperación Post-COVID La importancia De la digitalización La inclusión Así que yo quería Benigno Antes de dar la palabra Resaltar el rol Que van a tener Las ciudades En toda la agenda De recuperación Y sobre todo En nuestra visión Como banco El apoyo Que podemos dar Hacia futuro También a las ciudades Y al nivel subnacional Para esa coordinación Con los gobiernos En lo que es esta agenda De recuperación Gracias Benigno Y gracias a todos Por participar hoy Gracias Gracias Juan Pablo Así como decís Las ciudades Van a ser importantes En la recuperación Buenos días A todos Y a todas Para este evento Y esta segunda parte Del panel Que se titula Buenas prácticas Para una reconstrucción Resiliente A raíz de los desastres Naturales En noviembre Del 2020 Varios países De Centroamérica Han iniciado procesos De rehabilitación Y planificación De la reconstrucción Esta mesa redonda Destacará Las lecciones Aprendidas por Norleans Así como por otras ciudades Que han promovido Una reconstrucción Resiliente Tras el impacto De los desastres La mesa redonda Se centrará en Primero Cómo promover Una planificación De la reconstrucción Postdesastre Basado en un enfoque Participativo Y comunitario Y segundo Cómo reducir El riesgo De desastre De manera sostenible A través de la integración De infraestructuras Verdes y grises Para abordar Estos temas Tan relevantes Hoy tenemos El privilegio De contar Con cuatro Keynote speakers Muy destacados Ellos nos Corbatirán Su experiencia En procesos De reconstrucción Postdesastre Identificando Buenas prácticas Que puedan servir Como referencia Para los procesos De planificación El formato Que como la primera Mesa redonda Se basará en preguntas A los integrantes Del panel Con un tiempo Aproximado De tres minutos Para contestar Nos acompañan Hoy Javier Garduño Arredondo Titular de la unidad De planeación Y desarrollo Institucional De la CEDATUD La Secretaría De Desarrollo Agrícola Territorial Y Urbano De México Con amplia Experiencia En proyectos De desarrollo Urbano Y económico Con un enfoque De promoción De la equidad Social Nos acompaña También Abriela Martínez Liviars Ingeniera Estructural Senior Del grupo De ingenieros Del ejército De Estados Unidos Perteneciente Al Centro De Gestión De Riesgos De Cuerpos De Ingenieros Que es responsable De apoyar La gestión De más De 700 Represas Y más De 14.000 Millas De diques A nivel Nacional También Está el señor Austin Faldon Que es Administrador De mitigación De mitigación De riesgo De riesgo De la ciudad Nueva Orleans Y anteriormente Fue supervisor Científico De recursos Costeros En la división De planificación E investigación De la autoridad De restauración Y protección Costera Del estado De Luisiana Y desde Chile Nos acompaña Constanza Candia Paredes Que es actualmente Arquitecta De la Secretaría Ejecutiva Del Consejo Nacional De Desarrollo Urbano Y participó En los planes De reconstrucción Del borde Costero De la zona Sur de Chile Luego del terremoto Y tsunami Del año 2010 Primeramente Quiero agradecerle A todos Por participar De este panel Y esperaremos Ansiosos La interacción Que se pueda dar Empezamos Con una pregunta A Javier Estimado Javier México cuenta Con un nuevo Marco normativo En materia De ordenamiento Territorial Que contempla La gestión Integral De riesgos Y la participación Ciudadana ¿Cuáles son Los avances De México En esta temática Y qué retos Se presenta Para instrumentar Esta visión? Muchísimas gracias Benigno Muchísimas gracias Al Banco Interamericano De Desarrollo Por esta invitación Es un placer Y un privilegio Compartir Desde la experiencia De México Para poder realmente Establecer Esta visión Basada En tres elementos Fundamentales Personas Barrio Y entorno A nivel personas ¿Qué es lo que estamos Haciendo? Atender de manera Inmediata Los efectos De los desastres Que hemos tenido En nuestro país Por hablarles De un caso En particular El huracán Huila En la costa Del Pacífico Que afectó De manera muy severa La zona De Nayarit En ese entonces Lo que hicimos Es actuar De manera muy rápida Atendiendo Las necesidades De las personas Proveyendo De enseres Domésticos Para que las personas Puedan restablecer De manera inmediata Sus condiciones De vida A nivel barrio Intervenimos En esas mismas Comunidades Llevando sobre todo Infraestructura Verde urbana E infraestructura Basada en la naturaleza Asegurando Que estos efectos De desastres Hidrometeorológicos No vuelvan a convertirse En infraestructura Que ya no podemos Restablecer En sus condiciones Originales Que hemos hecho Infraestructura Basada en la naturaleza Contemplando Cómo puede ser resiliente Esta infraestructura Frente a nuevos ataques En el futuro De estos efectos Hidrometeorológicos Es realmente Impresionante Lo que hemos logrado En materia de infraestructura Verde Y de infraestructura Basada en la naturaleza Han sido premiados Muchos de los proyectos Que estamos ejecutando De manera directa Como secretaría En aproximadamente 80 municipios Del país Con esta concepción Una arquitectura De nivel Un diseño Arquitectónico Que permita a la gente Apropiarse de esos espacios Y un diseño Que permite A estas infraestructuras Adaptarse Frente a choques externos ¿Y cómo complementamos Esa visión? Pensando en el entorno La Estrategia Nacional De Ordenamiento Territorial Que publicamos El mes pasado Es el marco Que nos permite Entender el territorio Desde una integralidad Reconociendo Las relaciones funcionales Entre las ciudades Entre sus zonas Aledañas y rurales Y estableciendo Como un pilar La gestión integral De riesgos De desastres De esa manera Estamos interactuando También con los instrumentos Y con los esquemas De planeación territorial Que nos van a asegurar Una definición Muy clara Del territorio Dónde se puede urbanizar Dónde no se puede urbanizar Y dónde eventualmente Tenemos que relocalizar A personas Que están habitando En zonas de riesgo Entonces Insisto Esta concepción De pensar De pensar En personas En barrios Y en entornos Es lo que nos da El marco general De actuación Para evitar Que estos efectos Hidrometeorológicos Y también los sismos Nos generen Más daños En nuestras infraestructuras Es lo que estamos haciendo Los elementos Que nos han permitido Detonar Esta discusión Son eventualmente La ley general De asentamientos humanos Que se reformó En el 2016 La estrategia nacional De ordenamiento territorial Que publicamos El mes pasado Y a ello Sumar La estrategia De inversión En infraestructura urbana Que estamos desarrollando De manera directa Y complementándola Con las actividades Y las acciones De atención inmediata A las personas afectadas Insisto Personas Barrio Y entorno En el centro De la toma de decisión De lo que estamos Haciendo a nivel nacional Muchísimas gracias Benigno Por esta primera intervención Gracias Gracias Javier Por una respuesta Tan contundente We have a question Here for Mr. Austin Faldum Dear Austin Based on the experience Of New Orleans How we can increase The participation Of the communities On post-disaster Recovery planning Thank you Benigno And thank you Javier And all of my co-panelists For this opportunity I think there are A couple considerations That I'll offer From our experience Here in New Orleans The first is That in a post-disaster Environment People are disrupted People's routines And livelihoods Are disrupted So it's important For those of us Coordinating These outreach efforts And these recovery Planning efforts To meet people Where they're at Leverage technology Create multiple Opportunities for people To be engaged In the planning process And recognize That in a post-disaster Recovery environment People don't have That much to offer So you've got to You've got to meet People where they are And create accessible Opportunities to engage During the planning process The second piece Of that is accountability And transparency Around what you did With the input So it's not just That I asked you For your ideas But what did I do With what you told me How did I take that back And create actual projects Out of that The third piece Of the consideration I'll offer And something That we're focusing A lot here In New Orleans On is creating Opportunities For our population For our community Members As we make investments In resiliency As we rebuild Our infrastructure And redesign our city Are we creating Business opportunities Looking at our hiring Practices And our contracting Practices To make sure That our local Small businesses Are able to engage There That our local Students coming Out of the schools Are being equipped With the skills That they need To take part In our reconstruction Thank you Hosting For your answer Tenemos una pregunta Para Gabriela Estimada Gabriela Quisiéramos que nos Pudieras compartir Sé que es un reto Enorme Para hacerlo En solo tres minutos ¿Cuáles son las Principales lecciones Aprendidas del huracán Katrina En términos del diseño De las obras De control De inundaciones Muchas gracias Gracias y buenos días A todos Una de las cosas Que nosotros hemos Aprendido del cuerpo De ingenieros Y de las lecciones Que hemos traído De las inundaciones De estos años pasados Y lo que pasó En Katrina Es que la gestión De riesgo Y planificación Para emergencias No lo podemos Tomar como un lujo Es una necesidad Es una necesidad Para las ciudades Para las poblaciones Pero también Se tiene que tomar Como una necesidad Individual Para proyectos Si es que estamos Usando infraestructura Para reducir Inundaciones O para Para asegurar Que las poblaciones No estén inundadas Esas poblaciones Tienen que entender Los riesgos De esa infraestructura De que si la estructura Va a fallar En un momento Del peligro Esa información Yo personalmente Y yo sé Que el cuerpo De ingenieros Estamos moviendo En una dirección Que tenemos Que dar a la población Más información Estos últimos años Hemos hecho Disponible Al público Y a los gobiernos Locales Mapas de inundación Esto asegura Que la población Más afectada Tiene la información De que si es que La infraestructura Falla O si es que va A haber una inundación ¿Cuáles son La población Más afectada? La ubicación De la infraestructura Más afectada Si hay infraestructura Crítica Si está afectada Por ejemplo La ubicación De hospitales La ubicación De albergues Ubicación De escuelas De estaciones De emergencia De policía Ambulancias Todas esas Toda esa infraestructura Que es muy importante En estos momentos De emergencia Tenemos que saber Si es que ellos Están en La ubicación De la inundación Eso ha sido Una de las lecciones Que hemos aprendido Si es que han Escuchado lo que pasó En Oroville Que ellos tenían Algunos mapas De inundación Pero no tenían otros Así que tuvieron Que hacer Tenían que modelar Lo que estaba sucediendo En el momento De la emergencia Eso es algo Que es O sea Muy difícil Es muy difícil Tomar decisiones En esa manera Así que Lo que tenemos Que hacer Es prepararnos Anteriormente De la emergencia Así que Una de las cosas Más importantes Que podemos hacer Es como una organización Como el cuerpo De ingenieros Es asegurar Que tenemos Hacemos Que hacemos Disponible La información A los gobiernos Locales A los gobiernos Nacionales Al Al personal De emergencia Y a las personas Que van a tomar Decisiones Hay que asegurarse Que tenemos Un plan De emergencia Ese plan No se lo puede hacer En el momento De la emergencia Yo he trabajado En algunos lugares Donde El plan De emergencia No estaba Documentado Así que En el momento Donde estaba Pasando La emergencia Estaban Teniendo Que tomar Decisiones Como que ¿Cuál es La línea De comunicación? ¿Quién va a tomar Decisiones De evacuación? ¿Qué personal O qué población Va a ser evacuada? ¿Cuáles son Las ciudadelas Que van a ser evacuadas? Todas esas decisiones Se deben De tomar Antes de que pase La emergencia Con diferentes Escenarios Con diferentes Aludes Con diferentes Inundaciones Para poder estar Preparados En el momento Que pase Esta preparación De la emergencia Tiene que suceder Con una Incluyendo A A los gobiernos Locales Los Gobiernos Estatales O provinciales El gobierno Nacional Eso fue Lo que pasó Mucho En Que nosotros Aprendimos Aquí en los Estados Unidos Después De Nueva Orleans Es que Tenía que haber Mejor Integración De los Departamentos Nacionales Y de los Departamentos Del Estado Como FIMA Como el Cuerpo de Ingenieros Como NOAA Como Las fuerzas Militares Todos Tenemos que Trabajar Juntos En los Momentos De Emergencia Y esos Planes Se tienen Que hacer Antes O sea Eso Eso es Una Conversación Que Tiene Que Suceder Antes De Que Estemos En Este Estado De Emergencia Porque Es Muy Difícil Como la Alcaldesa Estaba Diciendo Estas Decisiones Se deben Tomar Y Es Muy Difícil Hacer Esas Decisiones Si es Que No Se Ha Planeado Si No Se Ha Documentado Y Si No Ha Habido Un Ensayos O Modelaciones De Inundaciones Y Si No Hay Conocimiento De Dónde Va A Haber La Peor Inundación Y Las Personas Y Dónde Cómo Están Las Personas Ubicadas Cuando Se Compara Con Esas Inundaciones Y Esos Escenarios Que Vamos A Ver Muchas Gracias Gabriela Ahora Tenemos Una Pregunta Para Costanza Estimada Costanza Podría Relatarnos La Importancia De La Infraestructura Verde En La Planificación De La Recuperación Posterior Al Desastre Del Tsunami 2010 En Chile Muchas Gracias Benigno Por Terremoto Y Tsunami El 27 Febrero El Año 2010 Fue De Tal Magnitud No Solo Por Su Escala De Richter Como Se Puede Medir Un Sismo Sino Por El Alcance Territorial Que Tuvo El Mismo Y Dentro De ello Dentro De Las Primeras Lecciones Que Aprendimos Muy Rápidamente Tras Esta Catástrofe Fue Entender Que La Posición De Establecer Que Hay Zonas Funciona Tendríamos Que Hacer Nuestras Maletas Y Cambiarnos De País Porque Estamos Sometidos A Muchos Riesgos Y Dado El Terremoto Que Enfrentamos En Esa Ocasión Además Se Nos Sumó El Tsunami Que Era Algo Que Era Novedoso Para Nuestro Territorio Entonces Frente A Esa Discusión De No Podemos Hacer Las Maletas Y Ir Nos Tuvimos Que Nos Enfrentada Una Discusión De Establecer Que Mecanismos Podíamos Entonces Crear A Través De La Infraestructura Para Poder Hacer Nuestras Ciudades Más Resilientes Para Quienes No Conocen Chile Es Un País Muy Largo Que En Su Borde Costero Está Lleno De Poblados Ciudades Localidades Y Pequeños Como Centros Costeros Que Finalmente Están Muy Desperdigados Por El Territorio Y Por La Respuesta Con Infraestructura Verde Y Se Desarrollaron Dos Proyectos Exitosos Post Terremoto Del 27 F Que Fueron El Parque Fluvial De Mitigación En Constitución Y El Parque Bosque De Mitigación En Dichato Ambas Infraestructuras Que Están Situadas En El Borde Costero Y Que Se Transforman No Solo En Una Solución Frente Al Tsunami Sino Que También En Un Espacio Público De Mucha Calidad Para Los Habitantes Y Que También Apoya Y Soporta La Reconstrucción De Esos Territorios Pero También Les Quería Contar Que Esto No Fue Una Respuesta Que Solamente Había Surgido Frente Al 27 Febrero Sino Que Ya Habíamos Tenido Una Experiencia Previa Con Episodios De Inundaciones Y Dadas Todas Estas Experiencias También Fue Algo Que Se Repitió El Año 2015 Mucho Después Del 27 F En El Norte De Nuestro País En Donde También Como Les Decía Nos Vimos Enfrentados A Otro Tipo De Desastre Que Tuvo Que Ver Con Aluviones Y Entonces En la Ciudad de Copiapó También Se Buscó Una Solución Que Tenía Que Ver Con Poder Mitigar El Riesgo De Aluvión Pero Que También Se Transformara En Un Espacio Público Y En Una Infraestructura Verde Que Aportara Al Desarrollo De La Ciudad Y Es El Parque Cauca Entonces En Conclusión Solo Decirles Que Entendiendo Que Hay Territorios Que En El Fondo Ya No Pueden Ser Habitados En General Nos vamos A Tener Que Ver En Frentados Más Bien A Mitigar Y Encontrar Soluciones Que Nos Permitan Seguir Habitando Esos Territorios Más Que Salir Arrancando Con Nuestras Maletas Gracias Gracias Costanza Javier Como Parte De La Estrategia Del Gobierno Mexicano La Sedato Está Trabajando Con Los Municipios Con Mayores Índices De Rezago Con La Ambición De Mejorar Su Capacidad Para Atender Ries ¿Qué Estrategias Están En El Corazón De Estas Acciones Y Cómo Esas Acciones Pueden Crear Vínculos Virtuosos Al Momento De Prevenir Desastres Claro Que Si Benigno La Estrategia Se Basa Fundamentalmente En Dos Grandes Pilares En Primer Lugar Estamos Comprometidos En Que Los Gobiernos Municipales En México Tengan Actualizados Sus Programas De Ordenamiento Locales Es Realmente Preocupante Que Más Del 90% De Los Municipios En El País O No Tengan O No Tienen Actualizados Sus Instrumentos De Planación No Cuentan Con Atlas De Riesgos Y No Saben Qué Tan Vulnerables Son Sus Poblaciones Frente A Los Efectos Que Pueda Tener El Cambio Climático Esto Es Fundamental Que Lo Logremos Transformal Es Por Ello Que Hemos Empezado A Generar Un Proceso Para Actualizar Estos Programas Municipales De Desarrollo Urbano Con El Firme Compromiso De Que Podamos Atender En Lo Que Resta De Esta Administración Al Territorial Y Urbano Un Sistema De Información Que Sabemos Si Realmente Creemos Que Nos Permitirá A Finales De Año Cuando Lo Publiquemos Hacer Que Esta Planeación Sea Menos Costosa Más Efectiva Y Que La Podamos Escalar A Un Gran Número De Municipios Principalmente Aquellas Ciudades Con Más De 15.000 A 20.000 Habitantes Para Poder Atender Esta Deficiencia Que Ha Tenido Al País Durante Muchísimos Años En Donde La Planeación Territorial Se Quedó Rezagada Entonces Insisto Esta Planeación Se Basa En Atender Las Necesidades De Los Gobiernos Locales Y En Segundo Término Utilizar Los Sistemas De Información Geográfica La Información Espacial Geoestadística Indicadores Que Nos Permita Acercar Una Información Que Muchas Veces Se Siente Muy Técnica Que No Siempre Está Al Alcance De Los Gobiernos Locales Para Que Realmente Podamos Detonar Esta Planeación Así Lo Establece Nuestra Estrategia Nacional De Ordenamiento Territorial Que Podamos Generar Que Al Menos En El Horizonte Temporal De 2030 El 85% De Los Municipios Del País Tengan Un Atlas De Riesgo Que Definan Con Más Certeza Cuáles Son Esos Riesgos Cuáles Son Esas Vulnerabilidades Y A partir De Ahí Definir Las Estrategias De Infraestructura A Nivel Barrial De Desarrollo Urbano Y Territorial A Nivel Regional Y Eso Que Nos Permita Atender Insisto Esta Falta De Planeación Y Estas Brechas De Infraestructura Insisto Necesitamos Avanzar Y Necesitamos El Principal Reto Que Enfrenta Nuestra Civilización Es Atender Esta Crisis Climática Y Sin Duda Eso Pasa Por Establecer Mecanismos De Resiliencia Por Detonar Más Esquemas De Financiamiento Para Que Los Gobiernos Locales Puedan Cerrar Esas Brechas Y Como Dicen Los Objetivos De Desarrollo Sostenible Y También Nuestro Plan Nacional De Desarrollo No Dejar A Nadie Fuera Y No Dejar A Nadie Atrás Ahí Es El Compromiso Del Gobierno De México Y Nos Congratulamos Mucho De Tener Este Espacio De Diálogo Sin Duda Es Fundamental Para Reforzar Las Políticas Que Estamos Implementando Y Para Poder Tener Esta Visión Amplia De Conjunto De Cómo Están Enfrentando Los Gobiernos Locales De Nuestra Región Estos Grandes Retos Que Sin Nuestro Paso Por Este Por Este Mundo Muchísimas Gracias Por Invitación Y Reciban Un Cordial Saludo De Nuestro Secretario El Arquitecto Román Meijer Falcón Muchas Gracias Javier Dear Austin A key Aspect For A more Resilient Post Disaster Recovery Is Considering Cultural Aspects However The Cultural Aspects Are Most Of The Time Completely Forgotten Based On Your Experience How Can We Inter Cultural Aspect Imposed Disaster Recovery Planning Thank you Thank you for that question You know here in the City of New Orleans as is probably the case in many of the communities of my co-panelists you know we take great pride in our culture and in our people and we have to continuously center in our messaging and in our considerations that we are recovering our city for the people right so the first thing that I would offer is to you know it's important to involve the culture bearers in the planning process to support the institutions and the spaces that allow for the artistic community to exist and to continue to thrive you know we often say that like the central plaza in town is not just the bricks and the lampposts and the benches but it's the people who live there and it's the ways that we live in a space so here in New build flood risk mitigation into the fabric of our city and that means looking critically at the places where do people park their cars during floods how do we get around the city and learning to inhabit a space differently and incorporate green infrastructure behaviorally not it's not just a built environment it's also thinking about the ways that people live and behave and so when we think about these cultural aspects we've been partnering with some of our artistic institutions the local printing press antenna last year did a collaborative series with us around living with water where we worked with local artists to create those messages and to start to generate cultural meaning about what does it mean for us as a society to change the way that we're building for the 21st century and center resilience Thank you. I'm sorry Thank you Austin Gabriela las lecciones aprendidas de USACE para el diseño de infraestructura de control de inundaciones son muy relevantes ¿Cómo consideras que podemos transferir esas lecciones aprendidas a Centroamérica y Latinoamérica? Bueno muchas gracias por la pregunta como ingeniera estructural me encantaría poder decir que podemos diseñar una infraestructura que nos previene todas las inundaciones pero nosotros sabemos que eso no podemos hacer así que no podemos diseñar un sistema que va a prevenir todas las inundaciones así que lo que queremos hacer es que tener un sistema que si es que falla o si es que el fallo sucede durante una inundación eso sucede de una manera lenta que lo que lo que que si es que sucede de una manera lenta en vez de rápida o lo que nosotros decimos un fallo frágil eso le da tiempo a las personas de evacuar si es que el fallo sucede muy rápido eso es donde las personas se quedan estancadas en su ubicación por la inundación y no van a poder evacuar a un lugar de seguridad esto estas fallas rápidas fue lo que pasó en Nueva Orleans en los canales por lo que tuvimos mucha pérdida de vida lo que queremos hacer es que las fallas como digo que sean lentas y que las personas entiendan que si es que usamos infraestructura para prevenir inundaciones que esa infraestructura perdón también puede fallar y si es que falla dónde se tienen que evacuar cuáles son las rutas donde tienen que tomar para evacuarse asegurarnos que los albergues no estén en esta área de inundación modelar esos diferentes escenarios de fallas para poder tener más información y cómo el sistema va a estar cómo el sistema trabaja durante la emergencia si es que estamos respondiendo a una emergencia también podemos usar maneras ecológicas maneras green infrastructure para poder responder a la emergencia y lo que quiero decir con eso es que hemos hecho estos últimos años lo que nosotros decimos room for rivers o espacio al río y lo que eso significa es que durante una emergencia si es que tenemos muchos diques y toda esa inundación está yendo aguas abajo a una población muy grande lo que podemos hacer es desviar mucha de esa agua si es que hacemos un corte en el dique y poder mandar mucha de esa agua a otro lugar donde no haya población pero lo que necesitamos para poder tomar esa clase de decisiones es poder entender el sistema poder entender lo que sucede si es que tenemos una brecha en el dique y donde esa inundación está yendo para poder disminuir las inundaciones más aguas abajo pero eso requiere educación requiere poder modelar estos escenarios y poder documentar cómo tomar estas decisiones y poder enseñar al público por qué estamos tomando estas decisiones y por qué y cómo puede prevenir más inundaciones aguas abajo y algo que es muy importante y que dijeron la alcaldesa y Austin de New Orleans dijo es que estas estas emergencias van a suceder y no podemos diseñar infraestructura que lo va a prevenir así que tenemos que estar preparados y esa la verdad es la forma cómo podemos disminuir la pérdida de vías por inundaciones y por emergencias si estamos preparados si estamos haciendo disponible al público y a los gobiernos locales la clase de información que necesitan para poder tomar decisiones para poder ubicar infraestructura crítica para poder diseñar cuáles son las rutas de evacuación para poder darle esa información al público podemos tener miles de rutas de evacuaciones pero si las personas no saben en qué dirección ir o sea no nos sirve de nada así que esa información tiene que ser disponible y cualquier cualquier gestión de riesgo de una ciudad tiene que incorporar comunicación del riesgo al público muchas gracias por la pregunta muchas gracias gabriela una última pregunta para constanza uno de los aspectos más relevantes de la planificación tras el tsunami fue el diseño de viviendas adaptadas a las condiciones de riesgos concebidas de forma participativa podrías compartir los elementos principales de esa experiencia si efectivamente y en línea con lo que ya les venía comentando respecto de que no era posible relocalizar la mitad del país en el fondo se avanzó hacia un diseño de lo que se denominaron casas resilientes o viviendas resilientes sobre todo para los bordes costeros en donde se tenía que en el fondo volver a repoblar pero con infraestructura y con viviendas que ojalá pudieran mitigar el impacto de los tsunamis en ese sentido siempre yo digo que son tres los aspectos o ideas que se destacan lo primero para poder llegar al diseño de ese tipo de viviendas es tener un plan tal como lo mencionaron los alcaldes y otros panelistas es muy relevante poder contar con un plan que oriente las tomas de decisiones y que sea conocido y construido con la ciudadanía de manera tal que se van calmando ansiedades de todos los actores y todos pueden tener muy clara la hoja de ruta que se va a seguir en el territorio el segundo aspecto muy relevante para poder llegar a estas viviendas resilientes fue poder contar con lo que en Chile se llamó aldeas tras la experiencia del 27F hubo una pérdida muy importante de viviendas y se requirió poder construir suertes de campamentos pero bastante bien equipados con todas las condiciones mínimas necesarias para poder tener una vivienda transitoria que entregar a esas familias y poder darnos el tiempo para pensar viviendas que efectivamente pudieran convertirse sean resilientes y desde esa última perspectiva yo diría que el último punto y la clave fundamental obviamente fue el trabajo con la comunidad que habitaba esos territorios para poder posibilitar la reconstrucción de sus tejidos sociales y urbanos no solo de la infraestructura o de las viviendas sino que sobre todo el poder reconstruir esos tejidos sociales que son los que finalmente consolidan las ciudades y los centros poblados de esta manera el poder llegar a casas resilientes tiene que ver con estas tres dimensiones el poder tener una hoja de ruta muy clara el poder tener viviendas transitorias que nos permitan calmar las ansiedades para poder darnos el tiempo de llegar a tener entonces al final del camino viviendas resilientes que eran adaptadas para resistir tsunami y su diseño lo reviste mucha ciencia en términos de que son viviendas que están en palafitos y que en el primer nivel dejan usos que no son cotidianos o donde podríamos aceptar pérdidas como por ejemplo bodegas solo estacionamiento y obviamente el hábitat ocurre desde el segundo piso hacia arriba gracias a Constanza gracias a todos los panelistas realmente un panel muy productivo hemos aprendido mucho y hemos yo creo también tenido awareness de que esto como dice Gabriela va a pasar y lo que podemos hacer como sociedad responsable es construir resiliencia y esa resiliencia construir en infraestructura verde puede ser importante y anote una cantidad de elementos que fueron comunes en todas las respuestas todo este tipo de política va a necesitar transparencia rendición de cuentas un proceso de comunicación adecuado una capacidad de planificar en base a un conocimiento de la situación incorporar a las a las sociedades para evitar y para poder pasar las barreras que pueden tener conocer el riesgo entonces es un trabajo conjunto y participativo que debemos hacer entre todos y yo le agradezco mucho por estas reflexiones que nos dieron hoy para seguir mejorando estos procesos de construcción de resiliencia ante esta situación sin más agradecerle a todos de nuevo y pasarle la palabra al vicepresidente de países a Richard Richard el escenario es tuyo muchas gracias Benigno y gracias a todas las personas que han estado el día de hoy contribuyendo para esta enriquecedora discusión obviamente al presidente del banco Juan Pablo a ti Benigno y a todos los los panelistas y a todas las panelistas quiero también agradecerle la audiencia que ha seguido esta conversación y que esperamos contar con esa misma audiencia en los próximos seminarios de esta serie que estuvo diseñada y preparada desde un origen como una respuesta a los desafíos que vive la región en un tema tan complejo los intercambios que hemos escuchado durante esta mañana ponen de relieve el carácter crítico de validar y priorizar la dimensión humana de esta tarea algo que va más allá sin duda de los aspectos técnicos vinculados a la reconstrucción de infraestructura que sigue a la devastación causada por un desastre natural y es en ese sentido que de manera muy breve para cerrar me gustaría destacar tres mensajes que me parecen esenciales de este foro el primer mensaje es que los esfuerzos de reducción de la pobreza deben integrar los aspectos de manejo de riesgos frente a los desastres naturales estos eventos impactan particularmente a la población más vulnerable de la región y son una amenaza constante que erosiona en un instante logros que tomaron décadas en alcanzarse por ejemplo el huracán Mitch generó un incremento de la pobreza del 8% a nivel nacional en Honduras el segundo mensaje está asociado con los elementos a priorizar en un proceso que busque construir resiliencia actualmente varios países de Centroamérica se encuentran inmersos en tareas de reconstrucción tras las recientes tormentas Eta e Iota en un escenario complejo marcado por la pandemia COVID y lo primero que resalta de las lecciones aprendidas presentadas en este seminario es que estos esfuerzos de reconstrucción deben articularse en torno a reconstruir vidas y no limitarse a la reconstrucción de infraestructura como ya hemos escuchado el día de hoy la experiencia de Nueva Orleans y de otras ciudades que hemos tenido la oportunidad de escuchar hoy enfatizan el rol fundamental de responder a temas como la generación de empleo e involucrar a las comunidades en la toma de decisiones considerando aspectos de capital social y cultural para finalizar el tercer mensaje crítico es un enfoque de resiliencia que exige soluciones que van más allá de la infraestructura gris específicamente enfrentados a decisiones para reducir el riesgo los gobiernos las autoridades locales y socios deben considerar soluciones más sostenibles que integren aspectos como el ordenamiento territorial y la conservación de los ecosistemas actividades que facilitan la creación y preservación de zonas de amortiguamiento de impacto de los desastres sin más de nuevo gracias a los panelistas por este intercambio tan interesante y oportuno para apoyar nuestra misión como grupo de mejorar vidas en los países de centroamérica invito a la audiencia a visitar los links compartidos durante el evento para encontrar más información sobre estos temas buenas tardes muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy que tengan una feliz tarde de